Las autoridades rusas dan por terminado el desalojo de civiles de la ciudad ucrania de Gerson, en el sur, la única capital provincial que las tropas de Moscú han logrado conquistar desde que comenzó la invasión del país, vecino el 24 de febrero. El trabajo de organizar la salida de civiles ha terminado, ha afirmado Sergei Akcionov, la autoridad impuesta por el Kremlin en la península anexionada de Crimea. Según las últimas cifras facilitadas por la administración títere de Rusia, más de 70.000 personas han dejado la ciudad, uno de los cuatro territorios anexionados por Moscú el mes pasado tras la celebración de referendos, considerados fraudulentos por la comunidad internacional. Gerson es el escenario de una intensa contraofensiva del ejército ucranio, que en las últimas semanas ha logrado recuperar cientos de kilómetros cuadrados y trata de dirigirse ahora a Asia, la capital de la provincia. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania sostiene que Moscú está concentrando sus tropas en el este de la región para defender los territorios ocupados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es escéptico acerca de las palabras de su homólogo ruso, Vladimir Putin, en las que asegura que no tiene intención de usar armas nucleares en Ucrania. Si no tiene ninguna intención de utilizar armas nucleares, ¿por qué sigue hablando de ello? Ha dicho Biden en una entrevista con el canal de televisión News Nation esta madrugada. ¡Gracias! ¡Gracias!